Continúan los extraños fenómenos en el cielo, ahora se trata de un extraño resplandor, que apareció alrededor del sol hace unas semanas, pareciera como si de pronto le hubieran salido un par de alas al sol, o algo igual de brillante se hubiera parado atrás de él. ¿O se tratará acaso de alguna explosión solar? ¿Será un portal interestelar? ¿O un simple fenómeno meteorológico? ¿O se tratará acaso de alguna explosión solar?